El ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao Cardona, gerente de la reconstrucción de Salgar, Antioquia, realizó una nueva visita al municipio acompañado del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, a quien le enseñó todo el plan de reconstrucción de la localidad afectada por la avalancha de la quebrada La Liborina. Hoy vamos a presentarle al Procurador dónde se van a construir las viviendas, en cuánto tiempo se van a terminar, con algo muy importante para las familias que lo solicitaron. Van a ser viviendas rurales, con beneficiadero cafetero, donde se les va a respetar todo lo que ellos tienen del día a día, de dónde tienen que hacer el secado del café, por dónde tienen que sacar el café para venderlo. Y algo muy importante, la inversión va a tener un costo aproximado de 32 mil millones de pesos. El ministro le señaló al Procurador que en solo 12 días se desarrolló plenamente todo el plan de recuperación y le manifestó que todos los recursos de la Nación van a estar canalizados a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Por su parte, el Procurador Ordóñez explicó el motivo de su visita y acompañamiento. Tiene como propósito observar la presencia institucional para lograr dar respuestas prontas, oportunas y eficaces. Ha encontrado la Procuraduría una articulación muy importante con todas las entidades que han estado implicadas y que tienen deberes en estas materias. El ministro estuvo toda la mañana recorriendo la zona afectada nuevamente y visitó el nuevo puente peatonal que fue reconstruido principalmente por la comunidad con el apoyo y financiación del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía Municipal y el Gobierno Nacional, entre otros. Todos estamos pasando por dos guaudas. Allí se puso uno y otro acá en Simita. Y usted sabe que acá una señora se fue al río, menos más que se recuperó fácil. Pero era un peligro y ya por acá ya no hay peligro. El ministro y el Procurador también aprovecharon su visita para socializar con la comunidad el plan de reconstrucción y escuchar todas sus inquietudes.